La Cuba de la República Radio República, la voz del directorio democrático cubano te invita a escuchar su programación en la onda corta y de 9 a 10 de la noche, de jueves a domingo Radio República, porque la libertad es la misma El pueblo ha hablado, después de 62 años sin poder ejercer sus derechos en muchas ciudades y pueblos, miles de cubanos salieron a las calles y las universidades La campaña de la resistencia cubana, compuesta por las principales organizaciones opositoras del exilio dentro de Cuba, compuesta a un par nacional y propuesta al gobierno de Miguel Díaz Canel y el Partido Comunista y en favor de la libertad y la democracia Hermanos cubanos, estos son los puntos a cumplir para éxito del maro nacional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!